Carlos, hemos estado recibiendo llamadas de personas que han recibido este mensaje de cartera de inversiones venezolanas. Bueno, de hecho, hay que decirlo, son ocho personas que han llamado nada más el día de hoy y son aproximadamente las cuatro de la tarde. Importante. Esto recordemos que estábamos hablando de que no es un contenido distinto al que tenían, venían haciendo, utilizando la representación, como si fuese representación del Banco de Lorinoco y el síndico le dijo, usted no puede representar al Banco de Lorinoco porque eso lo llevamos nosotros como síndico. Es cierto, pues esto que ustedes verán y lo comentaremos, otra figura de la astucia, la viveza, el desespero que están mostrando estos señores y ya lo vamos a comentar. Es interesante porque ¿a qué se refiere esa comunicación? Bueno, una invitación a canjear su acreencia con unas obligaciones de misión privada. Algo no muy distinto a lo que expresamente también presentó el grupo cartera de inversiones a la reunión de acreedores en Curazá, en procedimiento de quiebra, el día 27 de septiembre, que tuvimos oportunidad también de desarrollarlo y lo pueden descargar, están libres, porque eso es comunicación abierta que se da en el proceso de quiebra. Como ellos se quedaron comprometidos en el plazo de 15 días que le dio el tribunal a presentar un listado de las inversiones en valores y que luego presentan una comunicación cuya autenticidad ha sido cuestionada, inclusive por quien ellos presuntamente dicen se la suscribió y los autores de esa comunicación pues ponen autenticidad a lo que de ahí se expresa, en señal de que ellos no han suscrito nada. Lo grave es que ahora, cuando en pleno desespero, transcurridos cinco años, pretende el grupo cartera, el grupo Vargas en definitiva, a tratar de presentar un mecanismo de pago, Roberto, en el cual se basa en una oferta de suscripción de una emisión privada de deuda, obviamente de ese grupo que emitirán unos papeles y que se los están vendiendo a los acreedores. Bueno, y muchos acreedores han recibido llamadas y presentaciones y entonces le comentan que serían cinco o seis compañías en distintos sectores, inmobiliarios, petroleros, energéticos en general, publicidad y bueno, pero entonces no te dicen ni cuáles son, ni cuál es su portafolio, ni cuáles son sus activos y eso es importante porque si no cumplieron en una relación fiduciaria de banca, de ser, digamos, el custodio de valores, de depósitos, qué garantía en una jurisdicción como lo es Curazado, qué garantías pudiese haber de que ahora sí lo van a hacer en una jurisdicción como la venezolana. Independientemente a que tenga cosas buenas o malas, no entramos a ese tema. Fíjese, quienes aquí le hablan ya no, ya no le creo absolutamente nada a ello. Lo cierto, los hechos son que no aparecen donde están 825 millones de dólares. No han podido demostrar, no han podido cumplir en ningún momento y ahora cinco años después pretenden hacerle que usted admita como pago de su deuda un título que será canjeable a los cinco años plazo. Eso sí, nadie valoró las empresas que ellos ofrecen. Eso sí, detrás de todo eso, lo que está oculto es salirse de la jurisdicción de Curazado. Cuidado con eso. Traer todo, esa emisión de papel a jurisdicción nacional, jurisdicción venezolana. Esto lo vamos a resolver en Curazado. Nosotros ya hemos consignado al tribunal este documento donde ustedes saben estamos solicitando la quiebra. Que se califique de fraudulenta de ser el caso y progresa del tribunal en la forma que debe proceder. Y adicionalmente el levantamiento del velo corporativo para que se haga real el mecanismo de cobro de cada una de las creencias de ustedes. Todo bajo jurisdicción de Curazado, nunca bajo jurisdicción nacional. No se debe engañar, no se debe manipular. Importante. ¿Cuáles son? Aquí estabas mencionando Farringdon, que es la supuesta quien emitió esa comunicación y no es tal. Pero ¿cuáles son supuestamente esas empresas que nunca las mencionan? Bueno, nosotros tenemos detectadas porque hemos estado llevando a cabo investigaciones independientes. No solamente nosotros, sino también otro grupo de abogados que hemos estado participando ahí. Y no solo desde el punto de vista jurídico, sino también contable. También hay varias cosas. Y pudiéramos decir que la principal, ahí la vemos, sería Esbenca. Esa sí la tenemos señalado perfectamente. Otra que se señalaría que fuese es una que se llama Aficheras Nacionales Style. Date cuenta que incluso aparece como la representante o quien ejecutó las obras de publicidad del banco. Sí, correcto. Pero dicen que son cuatro, cinco, hasta seis compañías y pudieran ser estas que están aquí. Esbenca, Corporación Parque Ávila, Aficheras Nacionales, Asfabenca, Petrocuragua y Cartera de Inversiones Petroleras. ¿Usted que los escucha, usted conoce alguna empresa de estas? ¿Usted sabe si esas empresas, por ejemplo, para determinar un valor referencial de valor de mercado, no deberían estar inscritas en la Comisión Nacional de Valor y por ende cotizadas en bolsa? Ninguna de ellas está. ¿Qué sucede? Ellos mismos establecen el valor de esas acciones. Ellos mismos vuelven a manipular todo. No caigan eso. No se dejen engañar ni llevar por cantos de sirenas de último momento. Si van a pagar, que paguen de acuerdo a la ley de Curazado, donde hemos estado cinco años debatiendo, y en el último momento lo que vemos de su parte son desesperos. Son situaciones y propuestas que no tienen fundamento, y usted mismo está dudando en este momento si lo que recibió es siquiera aceptable para perder el tiempo leyendo de eso. Entonces, vemos que de estas compañías, lo lógico, independientemente, vamos a verlo abstracto al caso particular. Si usted va a adquirir una empresa, lo mínimo que usted necesita es cómo se llama, de qué se trata, cuáles son sus activos, y de las investigaciones y las aproximaciones que tenemos, es que básicamente eso es una chatarra. Eso es un campo de chatarra. Hay que evaluarlas. En todo caso, incluso que si fuese, digamos, genuino el interés en adquirir o que fuese una operación real de comprarlo, vemos que no tienen ese valor. ¿Y por qué es importante? Porque usted le dio un poder a una persona que seguramente la reconocerá aquí, que es Carelli Valentín. ¿Y quién es esta persona? Que expresamente la hemos mencionado en todos los escritos pueden descargar. Todos los escritos en los tribunales y en los síndicos los tienen. Y aparecen en los informes. Resulta que representa la propia fallida. Y ahí está el vicepresidente ejercicio en la presidencia. Hemos tenido en la certeza, y le decimos esto a ustedes, porque cada cosa que nosotros afirmamos es porque tenemos el sustento documental. Esto que ustedes ven aquí atrás, esto es que fue borrado el contenido de lo que allí se decía, quien era el destinatario de ese correo electrónico, que era el tema a tratar, que no viene el caso. Lo que queríamos resaltar aquí es quién está afirmando esto. Esto, al menos, significa un conflicto de intereses, por no decir. Otras responsabilidades de otro orden, que esta persona es a de la que nos referimos. Pero conflicto de competencias suficiente como para que esa representación esté en entredicho. Sepa usted que ella es la abogada que está defendiendo que Víctor Vargas y Arauquín cobre la cantidad de 6 millones de dólares, igual que usted, en el mismo orden, para participar en la cobro de las acreencias. Ella es la abogada de ella, sin decirle el número de empresas que adicional del Grupo Vargas ella representa. Ya que estamos hablando de esta oferta que quieren hacer como una propuesta de canje, yo quise no dejar pasar la oportunidad para estos conceptos. Yo tuve oportunidad. ¿Tú sabes lo que es el EBITDA? Si mal no recuerdo, es uno de los mecanismos financieros de evaluación de empresas. Hay varios estilos, varios fundamentos, pero estos son mecanismos valiosos. Entonces, EBITDA simplemente es la reducción de las ganancias antes de los intereses, impuestos, depreciación y amortización. Así es. Es decir, que incluso estando en una oportunidad que uno quisiese adquirir alguna empresa, participar, incluirse como socio, etcétera, lo mínimo que uno debe hacer es muéstrame cuáles son determinados elementos de la empresa, declaración de impuestos, últimas asambleas, si tienes licencias para explotación de una actividad específica como lo puede ser la energética, petrolera, gasífera, la que sea, enséñame los contratos. Pero no, aquí pretenden es obviar incluso las más elementales fórmulas de valoración de inmuebles. Tengo un correo, un correo en el cual no señalan que la persona que lo llamó inclusive le dijo que si no era por esta vía durarían 10 años en cobrar. Mire, yo no creo eso. El levantamiento del velo corporativo es una figura muy expedita en términos comparativos a los que un proceso de liquidación es en esta vaciedad que están presentando. No se deje llevar por eso. Mira, básicamente para cerrar esto, es como si tú me debes a mí un dinero y yo pretenda aceptarte a ti. Mira, Roberto, te entrego un carro. ¿Qué carro? Bueno, yo después yo te digo. ¿En qué condiciones está? Bueno, déjame ver los papeles. No, 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 no. ¿Qué está buenísimo? Ojo, está a lo mejor ultra simplificada la idea, pero no es muy distinto a lo que están planteando. En el fondo no. Para el momento que estamos ahorita grabando, tenemos que dentro de 27 días, 22 horas, 8 minutos y 50 segundos tendrá lugar uno de los actos de las reuniones más importantes en este procedimiento de quiebra en la sede del Tribunal Supervisor, como lo es la reunión de acreedores. Entonces, importante que antes del 15 de noviembre, porque así lo fijó el juez supervisor, ha de señalarse, fijarse, establecerse cuáles son las acreencias debidamente inscritas y los representantes para votar. No solamente eso. Es la oportunidad que usted tiene. Si usted ha firmado, de buena fe, por supuesto, una representación en una persona que ya le demostramos que tiene graves, graves conflictos de interés, no solamente ella, sino el equipo que le integra, usted está al tiempo de sustituir, de sustituir ese mandato otorgado, que es el voto suyo y que, como dijimos, un conflicto interesa porque se van a votar a favor de las propuestas del Grupo Vargas y no lo que usted quisiera, puede cambiarlo con su abogado de confianza. Inclusive puede hacer, usted mismo puede hacer acto de presencia, pero si no lo quiere, nosotros también la podemos ayudar. No lo deje pasar hasta el día 15, es decir, faltan pocos días, prácticamente seis días, siete días para que se dé lugar al cierre definitivo de registro de acreencias en este proceso que tenemos cinco años. Cinco años que hemos sido constantes y consistentes en argumentos y en demostraciones. Es el momento de usted. Hágalo, piénselo. No se deje llevar por estas propuestas. Así es. Y dejamos entonces a disposición de ustedes este correo electrónico que está aquí, del cual estamos siempre atendiendo. Y, bueno, conjuntamente con todos los demás videos que conforman parte de este grupo, de este podcast, puede tener una visión mucho más amplia de la situación y usted verá que no es de un día, dos días o dos meses que estamos con esto. Hasta luego. Gracias.